La revolución bolivariana avanza. Se están solicitando 10.302 millones de bolívares para invertir en la operatividad y mantenimiento del metro de Caracas y 5.890.864 dólares aprobados. Los 1.976 millones para la reactivación inmediata de los comedores del metro de Caracas. Ejecútese y procedo inmediatamente a firmar como trabajador presidente el punto de cuenta aprobando los recursos. 129.000 millones de bolívares aprobado en el contrato colectivo. Dejo sentadas las bases comerciales para que se postulen miles de hombres y mujeres de Venezuela y sean los propios pueblos, los propios sectores sociales los que elijan con voto directo. Secreto universal los 540 constituyentes que va a tener la muy soberanísima, originaria y poderosa Asamblea Nacional Constituyente. Desde el barrio Los Andes, en el municipio de Maracaibo, estamos llegando a una meta histórica. 1.617.205 viviendas que hoy se constituyen hogares de la patria. Ordena a la banca pública destinar el 45% de sus carteras crediticias a proyectos de mujeres y organizaciones en que participen mujeres con iniciativas productivas aprobadas. Recursos por el orden de los 15.419 millones de bolívares para garantizar el relanzamiento y financiamiento de proyectos del Banco de la Mujer, Ban Mujer. Creación de la Escuela Feminista del Sur Argelia Laya, Escuela de Formación en Valores de la Mujer y el Liderazgo de la Mujer. Aprobado. Porque Venezuela no se detiene. Venezuela avanza. Cuando digo soy, digo somos.